¿Qué pasa mis maníacos? ¿Cómo están todos? ¿Contentos con el sorteo de este sábado? La verdad es que en la transmisión en vivo la pasamos súper bien y a mí me gustó muchísimo porque fue como una excusa para fortalecer e integrar mucho más nuestra comunidad y sobre todo porque se ha abierto como una puerta para nuevos concursos que se vienen muy pronto así que muy muy atentos aquí en Invemania Bueno, ahora sí entonces arranquemos con este ABC Crypto En esta entrega quiero dedicarle unos minutos al proyecto o al protocolo 0x el cual pues es un proyecto que está teniendo una crecida enorme sobre todo de popularidad desde la semana pasada luego que Coinbase anunció de manera oficial que está pensando listarlo en su plataforma junto con las criptomonedas Cardano, BAT, Estera Lumens y Zcash A propósito pues aquí en Invemania ya puedes encontrar ABC Cryptos de BAT y también de Cardano y pues en estos días voy a tratar de hacer una entrega también especial sobre Estera Lumens y Zcash aunque para ser sincero de estos dos proyectos ya los he analizado en anteriores videos y pues ya luego tú puedes ir a buscar ese material disponible para ti creo que este tipo de material pues finalmente es muy valioso para las personas que en estos momentos quieren saber qué hay detrás de estas criptomonedas y si más allá del tema de Coinbase pues pueden ser buenas opciones de inversión así que hoy vamos a analizar este proyecto de 0x protocolo que pues para que juntos veamos si puede ser una buena inversión a mediano y largo plazo más allá de la mera especulación de este anuncio de Coinbase y la segunda razón que me parece muy importante es porque quiero mostrarles alternativas de plataformas de intercambio descentralizadas ya que pues es muy peligroso todo el monopolio a las plataformas centralizadas que actualmente se ven como están acaparando todo el mercado y que pues este tema ya se los he mencionado en anteriores entregas finalmente los perjudicados vamos a ser nosotros ya que pues estaremos repitiendo la historia del control de los bancos sobre nuestras transacciones diarias de hecho en una próxima entrega que estoy preparando vamos a hablar sobre el proyecto Kyber Network que también es otra alternativa descentralizada muy interesante así que es para lo muy pronto entonces comencemos explicando qué es este proyecto de 0x protocolo este es un protocolo, este es un proyecto de protocolo abierto no es una aplicación como tal vez algunas personas piensan una aplicación descentralizada y sirve para el intercambio de tokens de RC20 es decir basados en el blockchain de Ethereum de forma descentralizada, rentable y rápida en palabras muy simples ellos quieren a que su plataforma de intercambio sea como el puente para que miles de monedas de RC20 es decir basadas en el protocolo de Ethereum pues de varias aplicaciones descentralizadas puedan interactuar a través de un sistema mucho más estandarizado y eficiente ya que pues se espera que en mínimo 5 años con la explosión de todo el tema del blockchain se va a necesitar de una plataforma de este tipo de características que pueda digamos como crear esos canales de comunicaciones entre diferentes monedas de manera mucho más rápida y sobre todo a bajo costo de hecho ellos están enfocando en dos aspectos fundamentalmente el primero pues ser mucho más rápidos que digamos las redes actuales de Ethereum o cualquier otro tipo de ecosistema similar que reciba efectivamente tokens RC20 y dos que sea efectivamente a muy bajo costo ya que uno de los principales problemas de este tipo de plataformas es que pues digamos los que existen en la actualidad es que son muy costosas para las grandes empresas que quieran en realidad mover grandes volúmenes de digamos de dinero y pues entre todo este tipo de transacciones pues puede ser mucho más costoso digamos en ese gran volumen porque para nosotros como inversionistas digamos minoritarios pues no es un gran problema porque manejamos precisamente volúmenes muy pequeños pero para un fondo digamos ya inversionista institucional pues esto puede ser un gran problema y es lo que precisamente está permitiendo que plataformas como OX ofrezcan este tipo de alternativas para generar un mayor nivel de competitividad que sea mucho más óptimo y que finalmente pues atraiga todo ese dinero de estos grandes peces en el mercado de afuera y con ser OX pues lo que se busca es precisamente entonces darle esa solución y atraer a todo ese mercado ok entonces vamos a ver cómo funciona esta plataforma porque pues sé que no todo el mundo la conoce entonces OX utiliza dos cosas fundamentalmente para procesar las transacciones la primera es por un lado pues los contratos inteligentes de la plataforma de Ethereum y lo segundo que es muy importante es que ellos pues llaman y digamos a una figura muy interesante que se llama los relayers es decir como los retransmisores en inglés y en palabras muy simples 0x desde mi punto de vista quiere ser como digamos una digamos este es como mi punto de vista para que lo veas en perspectiva es como quiere ser la plataforma de otras plataformas que ellos llaman precisamente retransmisores entonces por ejemplo a todos estos proyectos que estás viendo aquí en el portal de 0x protocol son digamos espacios, páginas o mercados como tú lo quieras llamar donde en estos momentos tú podrías hacer digamos intercambios sin necesidad de terceros como funciona por ejemplo las plataformas como Gidex o Bittrex es como si por ejemplo fueras a un mercadito digamos de tu ciudad o de tu barrio o fuera por ejemplo como la plataforma en internet que se llama Craylist donde tú puedes vender algo directamente sin pasar por intermediarios es básicamente eso entonces supongamos que tú estás tú eres un usuario de 0x protocol y decides vender por ejemplo unas quieres vender unas monedas de BAT si por darte un ejemplo entonces lo que haces es seleccionar alguna dentro de este portal alguna de esos retransmisores o digamos plataforma de intercambio y supongamos que escoges la opción de RCDex que es una de las que yo conozco un poco y entonces lo que haces es ya luego se te abre la ventana y básicamente funciona como una página de intercambio como las que tú conoces donde ves las gráficas donde ves los precios que están en la actualidad de las personas que están digamos ofreciendo en estos momentos entonces lo primero que tú haces es precisamente pues escoger dentro de todo este listado del portal cuál es la opción de página de intercambio que tú deseas y pues que sea como la más familiar para ti y pues la que sea como más interesante y luego pues ya viene como la parte técnica detrás de todo el proceso de transacción que voy como siempre a tratar de explicarlo de una manera muy fácil entonces lo que haces es de manera digamos técnica es si vas a hacer una transacción en este caso quieres vender tu BAT para recibir por ejemplo Ethereum lo que haces es tú como maker es decir como hacedor del mercado en ese momento entonces tú tienes tú tienes tu cantidad de BAT y lo que haces es pues aceptar el contrato inteligente de la plataforma para poder acceder entonces a tu saldo de tokens de BAT que sería en este caso de la plataforma RCDX lo segundo que vas a hacer es crear una orden para vender el BAT a través de Ethereum especificando el precio y el tiempo de vencimiento de la oferta y digamos la firma y la orden para que en ese caso pues se encuentre entonces ya un comprador que sería ya en este caso el taker como ves aquí pues que esa persona pues pueda finalmente hacer la transacción de manera automática entonces como ya está supongamos que ya tú lanzas esa orden aceptas todo ese contrato entonces es listo es liberada a la plataforma en este caso de digamos de RCDX ¿sí? de esta plataforma en donde todo el mundo ya puede tener acceso a tu oferta y cuando algún comprador entonces le guste tu propuesta pues puede tomarla y aprobar ese contrato inteligente y entonces pues va a poder acceder a sus tokens esa persona de Ethereum que son los que a ti te interesan y luego entonces va a poder pagarte para él poder recibir esas BAT entonces te envía la orden firmada para poder legalizar ese contrato entre las dos partes 0x autentica esa firma aquí como ves acá y ya luego entonces verifica que el plazo de la orden no se ha vencido que todavía están digamos las monedas disponibles de BAT efectivamente y listo entonces las transfiere esas monedas y a cada una de las partes tanto tú recibes entonces tu Ethereum que es lo que estás interesado a recibir y la otra persona a cambio pues recibe su BAT y toda esa transacción es hecha por los retransmisores o relayers que te venía mencionando y ellos a cambio cobran una pequeña tarifa en la criptomoneda de 0x protocol que se llama ZRX para los que no están todavía familiarizados pero del modo en que funciona es que cuando tú haces la orden para comprar o para vender ahí mismo estás incluyendo dos opciones que estarías dispuesto a pagar entonces estos retransmisores pues son como una especie de mineros para los que están como más familiarizados con este concepto y entonces ellos aceptan la orden y finalmente deciden si la procesan o no de acuerdo a si cumple con ciertos requerimientos mínimos en el precio es algo parecido a como por ejemplo funciona el ecosistema de Ethereum que entre más gas pues pongas pues más rápida tu transacción será procesada ya que pues es más atractivo para los mineros y precisamente pues yo me imagino que la pregunta del millón es pero si ya todo esto lo hacen otro tipo de plataformas muy similares que manejan también Ethereum ¿por qué entonces necesitamos el protocolo de 0x? es decir ¿por qué necesitamos un nuevo token para hacer todo esto que te he venido mencionando? por un motivo fundamentalmente diría yo y es que no sé si todos saben pero un proyecto que recién está iniciando y desarrollando todas sus aplicaciones pues que quiera como dentro de sus servicios también brindar la funcionalidad del intercambio es decir entre diferentes monedas pues se ahorraría la molestia y la inversión de mantener este código abierto ya que 0x pues le brinda la posibilidad evitando esa sobrecarga como adicional de lo que implica estar procesando transacciones y más bien pues ellos se enfocan entonces en el desarrollo de su idea de negocio es como si digamos si estamos hablando de una empresa que quiere entrar en el sector energético entonces en vez de estar pensando en todas esas transacciones que se van a estar haciendo entre las diferentes empresas que funcionan en ese ecosistema pues ellos adoptan el protocolo de 0x protocol y ellos se enfocan entonces por ejemplo en buscar más inversionistas más proyectos y hacer crecer su negocio sí por eso es que ya varios proyectos pues están utilizando el protocolo 0x en sus modelos de negocio y me gustaría destacar dos que pues me parecen muy interesantes y que de hecho pues ya también los he mencionado aquí el primero es Aragon que lo estuve analizando en la entrega de País Cripto España no sé si la estuvieron viendo que nos salió muy buena con la gente de territorio Bitcoin y el proyecto Augur que también se ve en realidad muy interesante a propósito como una red basada en Blockchain para hacer por ejemplo pronósticos desde cómo va a estar el clima hasta elecciones democráticas proyecciones de empresas y por ejemplo también valoraciones de activos entonces en realidad está muy interesante lo que esta plataforma está proponiendo basada en el Blockchain si están interesados en Augur pues déjenme saberlo aquí abajo de este video a ver si más adelante pues podríamos hacer una vez Cripto sobre este proyecto muy bien pero entonces volvamos a 0x entonces ellos tienen un gran equipo en realidad muy interesante que pues tienen como esa gran visión del negocio de manera pues yo diría como impresionante por lo que han venido desarrollando hasta este punto y el cual ya luego tú puedes investigar pero está formado por expertos en ingeniería investigación negocios y diseño que en realidad más que cualquier cosa yo siento que ellos son como unos apasionados por las tecnologías que permiten en realidad la descentralización en las interacciones punto yo creo que eso es como el mayor enfoque que dentro de toda esta combinación interdisciplinaria de personajes pues están como enfocados en ese tema de la descentralización que pues para muchas personas resulta muy atractivo para no extender este video en la descripción de aquí pues de siempre de los comentarios pues tú vas a poder encontrar el enlace para que conozcan todo este equipo a los interesados ok entonces ahora hablemos de su criptomoneda en sí ellos tuvieron una fase de ICO lo cual fue un éxito rotundo y eso creo pues que la ubicó en el puesto de hecho en estos momentos número 23 de todas las criptomonedas de CoinMarketCap y los inversionistas pues entonces comenzaron a verla y a preguntarse bueno de qué se trata esta moneda porque es que está creciendo tan rápido y luego pues la moneda tuvo digamos esa corrección normal que tuvieron casi todas las monedas en la primera parte de este año donde cayó ya a unos 50 centavos es decir tuvo este crecimiento que la ubicó casi a los niveles de los 2 dólares aproximadamente y ya luego cayó nuevamente como a los 50 centavos luego tuvo esta subida y otra vez la caída este año y en estos momentos pues ha sido muy interesante el crecimiento que ha tenido porque ha pasado de más o menos unos 60 centavos y en la actualidad se encuentra en los en el dólar con 17 centavos lo cual pues es obviamente muy interesante y lo cual pues le abrirá las puertas a digamos a todo el mercado que existe de más de 15 millones de personas en la actualidad que han estado o que se ha registrado que han estado utilizando esta plataforma entonces es realmente muy interesante como la proyección a mediano plazo que puede tener dado pues el tema de Coinbase pero también ya el volumen de mercado que ha estado manejando por ser una moneda tan joven es realmente muy interesante pero en rasgos generales ha tenido un crecimiento como vemos aquí en esta en este cuadro entonces ha tenido un crecimiento en la última semana de un 42.36% y mucha atención en el último año de 625.74% entonces es una cifra nada despreciable para quienes le apostaron a este proyecto desde el principio a pesar pues que este anuncio digamos es oficial de Coinbase efectivamente lo dijo no es como ese tipo de rumores que van surgiendo en nuestra comunidad pues todavía igual hay mucha especulación y recordemos que pues lo mismo sufrieron monedas como por ejemplo Bitcoin Cash cuando ingresó a esta plataforma o el crecimiento también que ha tenido por ejemplo Ethereum Classic desde mayo luego que también anunció que se supone que va a ingresar a Coinbase por eso es que he querido pues como que nos analicemos este en este ABC Crypto más el proyecto en sí que está como detrás de esta criptomoneda para ver si ya luego que pase como todo este interés o esta expectativa sus fundamentales le van a permitir tener una buena proyección y como ves pues con todos los argumentos que te he dado pues resulta ser una plataforma sólida con funcionalidad y que soluciona un problema real que tienen todas las implicaciones basadas en Ethereum y que son nuevas y que están buscando como la manera de tratar de liberar mucho el tema operacional de todo ese tipo de transacciones y enfocarse puntualmente en su aspecto o en su visión de negocio y sobre todo pues como que nos brinda la posibilidad de hacer transacciones sin necesidad de estar controlados por las mismas plataformas centralizadas la verdad es que a propósito de este tema si te pones a pensar pues resulta un poco paradójico que una plataforma descentralizada como 0x protocol pues termine siendo listada por una plataforma centralizada como Coinbase pero bueno eso es parte de todo este mercado y como les decía la semana pasada creo que no digamos la mayoría de los inversionistas en estos momentos pues que están aquí están más bien como para hacer dinero de forma mucho más práctica y novedosa con el tema de las criptomonedas y pues no se detienen a pensar si estos proyectos están basados en blockchain o son descentralizados o con prueba de participación para poder invertir o no finalmente ellos lo que hacen es analizar si esta moneda está teniendo este crecimiento y de acuerdo a los anuncios que tenga pues cuánto nivel de proyección puede tener para efectivamente entrar o no aunque lo que sí te recomiendo es que por lo menos pues tú te enteres de qué se trata el proyecto para ver si pues estás en realidad metiéndote en una plataforma seria y con una buena proyección y hablando de esto esta criptomoneda pues para los interesados la pueden conseguir en plataformas de intercambio como por ejemplo Binance como Bittrex Poloniex Outbit Heat BTC bueno que son como estas muy conocidas ya luego tú puedes ver dentro de todo este listado y se encuentra la plataforma de intercambio de tu predilección y como ves pues está en sus pares normalmente de Bitcoin y de Ethereum y también incluso de Tether entonces ya luego ya tú puedes también ver por dónde sería la mejor forma para hacer tu inversión y como es una moneda de protocolo ERC20 pues también las puedes almacenar de forma segura en las billeteras por ejemplo para tus celulares como la de Coinome o también la de Jax también para las billeteras de por ejemplo de escritorio como la de Jax también con la extensión esta de Chrome también incluso pues para la de MyEtherWallet y también para la HardwareWallet de Ledger Nano S pues que como todos saben aquí también yo tengo un tutorial muy interesante para los que quieren también incursionar en guardar las criptomonedas de una manera mucho más segura muy bien entonces como conclusión 0x protocol debes percibirlo como un bloque que está como en construcción ¿sí? como te venía mencionando pues es una criptomoneda y un proyecto en realidad muy muy joven y en el que miles de aplicaciones y plataformas descentralizadas pues pueden conectarse para hacer sus intercambios y usar la estructura en sus modelos de negocio para si necesitan aprovecharse por ejemplo de funciones como dependiendo del tipo de negocio por ejemplo de gobiernos descentralizados predicción de mercados como les venía comentando con la plataforma de Augur transferencia segura y estable de tokens como lo hace casi todas estas criptomonedas o préstamos descentralizados como también lo hemos visto con muchas plataformas de intercambio y gestión de fondos que ese sí es un tema muy clave por ejemplo para todos estos fondos institucionales que ahora comiencen a ingresar en el mercado cripto además el aspecto que me ha hecho analizar mucho más la buena proyección que puede tener 0x en el mediano plazo es que número uno ha sido muy bien recibido como les venía mencionando en el mercado cripto en general como un proyecto serio y muy atractivo y dos ya son varios proyectos como te venía mostrando que están utilizando esta infraestructura lo cual muestra pues el nivel de confianza inversionista ya que pues ninguna empresa se va digamos va a adoptar o va a montar su modelo de negocio o una aplicación en una red que finalmente le genera poca confianza o no es muy segura y además 0x pues también ha sido escogida por varias plataformas de intercambio que son este tipo de retransmisores que te venían mencionando para poder operar y minar las transacciones dentro de este ecosistema así que como ves pues 0x por estos días es una moneda que deberías entonces finalmente gastarle unos minutos echarle un vistazo pues por la subida que va a tener muy próximamente si efectivamente ingresa a la plataforma de Coinbase pero sobre todo porque desde sus fundamentales pues se muestra como un proyecto sólido con un gran equipo y con muchos aliados que están confiando como en esta propuesta y aplicándolos en sus negocios lo cual pues en el mediano plazo se traduce finalmente en que su mercado puede crecer y la valoración de esta moneda también lo cual significa pues un aumento en nuestros portafolios como ves es una moneda que tiene o un proyecto que tiene muy poco tiempo pero si tiene un gran volumen de mercado que eso le genera una gran proyección luego de estas subidas que se vienen próximamente muy bien eso es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega de ABC Crypto me gustaría saber qué piensan de 0x protocol han invertido les llama la atención o definitivamente nada que ver con esta plataforma estaré muy atento como siempre aquí en este video a tus comentarios o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía y antes de irme pues me gustaría que nos regalaras un like comparte nuestros videos entre tus amigos y suscríbete si todavía no lo has hecho para que formes parte de nuestra gran 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 familia y me manía los esperamos a todos como siempre con los brazos abiertos ah y recuerde pasarte también a propósito un rato por nuestro grupo público de Telegram porque estamos organizando varias sorpresas en los próximos días así que todos muy atentos para que luego no me estén diciendo no es que no me enteré o es que ya fue muy tarde para participar entonces advertidos todos la comunidad de mi maniaca se viene en grande muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima